Bueno gente, del vídeo de ayer me pusiste algunos comentarios de Es que nadie ha reaccionado al albundo de Farruko Que es lo mejor que había este fin de semana Que ha pasado con el albundo de Farruko Que pasa, que pasa Seguramente se estén preparados todos Pero bueno, yo voy a intentar ser el primerito, vale Farruko, sensación del bloque Farruko, una lágrima Y Farruko, mi nena Vais a tener esos tres vídeos, vale Os aparecerán por tarjetitas, seguro Y si no, iros al canal que tenéis esos tres vídeos del álbum Que para mí, básicamente son los que más views tienen Y son los que he elegido y por algo te traen esas views, vale Así que nada, vamos con sensación del bloque Dios, vamos con sensación del bloque, vale Que debe ser la mejor canción Porque es la que más views tiene Así que nada, espero que os vale, vale Básicamente, si no habéis visto ningún tipo de estos vídeos en Youtube Espero que dejéis vuestro like, vale Que os suscribáis, de verdad, que dais muchísimo apoyo Si no tenéis nadie a quien apoyar en la tienda de creador Que hoy en día es difícil, pero bueno, lo que sea Me ponéis a mí, vale Que siempre tenéis el codiguillo ahí Antonio y Benito en mayúsculas Y nada, también podéis seguir por mi Instagram Que siempre aparece en pantalla Que ahí subo cuando Ahí sube mi historia random, seguramente Y cuando subo yo mis videos Los voy publicando por ahí Diciendo, mira chicos, que sale hasta ahora Enhorabuena, chavales Y bueno, pues ahí subo yo mis mierdas Pero bueno, vamos con Farruko, sensación del bloque No me quiero alargar Quiero que sea ahí para mejores momentos, vale Así que nada Let's go to the party No sé que estoy viendo Modere su vocabulario Qué cojones Pone ahí modere su vocabulario Qué huevos Eh, ojito a mi colega Farruko, eh Hostia Cómo le mete, ¿no? Estáis muy cañeros Estáis diciendo ¿Qué pasa, nena? Eh, ¿quieres dar una vuelta? O Eh, ¿nos vamos al más auto? ¿Te pides algo? Tal cual Ya tú sabes, papi A ver, a ver, a ver Párate, párate, tío Párate Mírala ¿Dónde va? A esta bebita La parada Mientras camina Es como romántica Pero a la vez Sabe darle su toque Hostia ¿Qué cojones? Qué raro, tío Qué guapo, ¿no? Es como ahí tranquilita Pero luego le sabe dar el toque chido Qué guapo Entra con una Entra con un beat diferente Es sobre todo mucho piano, ¿no? O sea, mola muchísimo Las paradas en esta canción van a ser clave, eh Las paradas en esta canción van a ser muy clave O sea Dice una frase para Y luego cuando va a entrar Entra otra vez en la base Hostia con la canción Qué cancionaza, tío Qué cancionaza Normal que tengas tan vivo Es como Tira, ni na, ni na, ni na Se crea un vacío Tira, ni na, ni na, ni na Qué guapo, tío Farruko, sí Sí, sí, chavales, sí Ella es la sensación del bloque Es que es muy rápida, tío Es muy rápida cuando quiere Él se la hace solo Se la está haciendo solísimo Te lo prometo Se la está haciendo solísimo Qué guapa, qué guapa, tío Qué guapa, qué cojones Mola muchísimo, tío Mola muchísimo O sea ¿Qué has hecho con la canción? Cómo mola Qué bien te veo Déjate conocer Májale al guía y no seas tan pinche El mujer Qué cojones, tío Me mola muchísimo O sea Es un estilo como que nunca había escuchado Y lleva un flow, tío Muy, 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 muy bacano, tío Muy, muy, muy pepino, tío Me gusta muchísimo O sea Está muy, muy guay la canción Vale, ok, ok Ya entiendo las views Ya entiendo las views Como amorosa Pero a la vez Metiéndole duro en las partes Con sus flows ahí buenos Ole, mi niño ¿Habéis visto lo que os he dicho? ¿Habéis visto lo que os he dicho de los flows? ¿Habéis visto lo que os he dicho de los flows? Que se está pillando muchísimo el En plan meterlo en flow Al principio súper bruto En plan Y luego ya Tira normal ¿Habéis visto? Ya lo hemos visto en tres canciones No, creo que con vosotros Lo hemos visto ya en tres canciones Yo lo he visto en otra más O sea Increíble No sé Ella es la sensación De lo Vamos a buscar Una morena latina Campina Cuando ella Cuando ella Su cuerpo No sé Te lo prometo Este Madre que cancionaza Pero en plan Es que el beat No lo llego a pillar del todo El beat se me para cada dos por tres Y no lo llego a pillar Me parece brutal O sea Ya que yo no pille el beat O sea Me parecen los flows Que tiene este hombre Es como en plan Chicos Que voy a dejar la porra por aquí un rato Y la deja, tío Y la deja tranquilamente Mientras la estamos Escuchando O sea Guapísimo Guapísimo, tío De verdad O sea Normal que me dijiste Que racione esta mierda Que guapo, tío Ya que guapo, tío Que guapo, tío Que guapo, tío Que guapo O sea Chida Sinceramente Muy chida Muy tranquilita Y Tiene sus toques Tiene sus toques Pero Pero Si Si me parece De las mejores De Farruko Por ahora Lo que llevo escuchado Que guapo, tío La rompió La rompió Si, si, si Amor Que si rompe, tío La rompió, gente La rompió La rompió Por lo que llamamos La rompió O sea Así os lo digo La ha roto Esta canción Ha roto El universo Y nada No sé No sé cómo serán Una lágrima Y mi nena Que es la que van a venir Ahora después De este vídeo Pero No tengo ni idea Esta me parece Muy bruta Así que nada Según lo tengo planificado Vale, gente Si habéis llegado hasta aquí Os queda Una media horita Una hora Para que saque El siguiente vídeo De Farruko Y el siguiente vídeo De Farruko Será otra media horita O una horita Para que saque El de mi nena Así que nada Espero que estéis Super activos Con el álbum Que vais subiendo Las canciones Y nada Espero que os haya Mezclado Sensación del bloque Como siempre en el vídeo Dejad vuestro Un like Suscribirse a la gente Que Estaría perfectísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Con más y mejor Chao